El programa de comunicación también tiene una parte muy importante y característica de la época prehispánica que es el famoso camino de la rama que todos lo habrán escuchado lo habrán conocido, pues vamos a hacer parte del camino hay dos ramas, las que se celebran en julio, junio, pase que es la que se hace en agosto una viene entre el Valle de San Pedro